El pasado viernes se entregaron en el local social del Grupo Filatélico Numismático los premios del primer concurso filatélico organizado por el colectivo dirigido a estudiantes de la Escuela de Arte. La ganadora del concurso ha sido Paula Trinidad Dumas seguida por Álvaro Tineo, Jairo Morata y Ana Velasco. Los cuatro diseños premiados seleccionados por un jurado entre los 25 originales presentados a concurso serán protagonistas de sendos sellos que el grupo irá emitiendo a lo largo de este año y en mayo está previsto que todos los trabajos presentados sean expuestos en el local del Grupo Filatélico.